Adrenalina y velocidad fueron los elementos que utilizaron los pilotos con sus caballos de acero que participaron en la tercera fecha del campeonato entre Oaxaca contra Puebla. En la categoría N3, los hermanos Ibarra, provenientes de San Martín Tesmelucan, dominaron la pista. Del mismo modo, en promocional destacó Abraham de los Santos. Los pilotos con sus caballos de acero dieron un espectáculo donde los aficionados de este deporte se fueron satisfechos después de presenciar este impresionante campeonato. Con la presencia del presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Pedro Ruiz González, y la participación de 50 pilotos se dio por terminada la tercera fecha y se espera que la final se realice en Puebla, cuya fecha está por confirmarse. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco.